Música Como los profesionales Pero siempre estaré chistoso Con sus rivales Por eso mato en el momento oportuno Si tu eres campeón cabrón actúa como uno Aquí yo empiezo siempre y lo dejo repleto Oye niño, quédate quieto A su nivel traje esta iglesia Hoy se lo meto Como eso se llama romper el libreto Yo vengo aquí, bájame el front Te lo digo de Puerto Rico Aplau de pan y no me ronque En esto yo traigo mi aporte Porque yo pongo los punchline y sonico por el corte Última ¿Sabes qué? Si no es cierto Será una peli de suspenso Esta vez en el concierto Serás Nicole Kidman, te lo advierto No vas a saber si quieras Y estás vivo o muerto ¡Tiempo! Ruido, ruido Yo no tengo campeonatos de aluminio Son de metacrilato Te van a incrustar el vidrio Así que ten cuidado Que hoy perderás el equilibrio Tú solo tienes campeonatos Haciendo duplas con Mauricio De ahí afuera tú no tienes nada Novato Hasta en la Gold Level No trines campeonatos Pero a diferencia de asesino Este novato Asesino sí que es un campeonato Porque no entienden las rimas que les digo Hasta que las analizan y ya ven que sí soy digno Por eso es que es un tequila en este momento Arriba, abajo, al centro y pa' dentro Todos lo que quieren es improvisación Hablan del bar Entonces no seas tan cabrón ¿Cómo hablan del bar en esta vida? Que viva Guadalajara Esa es la tierra del tequila ¡Tiempo! Y verá que yo voy Y cuando tú naciste Solo tu mamá No estuvo triste Bueno, en realidad Si estuvo carnal Lo hizo y te quiso asfixiar Con el cordón umbilical ¡Cállate hijo de tu puta madre! En este momento Que me toca a mí rapear Y romperla en el evento ¿Qué pasó el día de tu nacimiento? Dijeron No es un bebé Es una bola de excremento ¡Oh! La verdad soy demasiado completo Esta batalla es un debate Y tú te llamas Peña Nieto ¡Straight! Dime qué mierda El Atlas no son las chivas Si no sabes de lo que hablas No lo digas aquí arriba Quedas muy pendejo Y se ve que él es veloz Porque no tiene fuerza Y en la cámara es precoz ¡Claro que yo soy precoz! Pero eso es muy plácido Ese point drive fue demasiado básico Ese es el campo mundial Con un nivel de plástico Yo soy muy precoz Porque le gané bien rápido Eso yo lo dije hace rato De verdad No sé cómo le apoyan a este Con mediocridad Dice que está aquí por su humildad No estás aquí por nivel Sino sólo por fuerza de voluntad Y por eso... Están riendo de mí Porque le doy en su madre Saben que me estoy pasando De lanza como su padre Mejor debes callarte Yo soy un diente de león Soplame y te cumplo El deseo de ganarme El deseo de ganarme Más hoy soy más amistosa Osa a improvisar con la rima Que es más poderosa ¿Qué? Esto sí me enoja Y vaya que me enoja Me mandan hacia el último Y me tiran la carroña Le tiro la carroña Al carroñero de mierda Todos saben que este tipo de rappers No me da problema No te metiste en este tema Tienes la cabeza vacía Pero mis líneas van llenas Van llenas Padrón idiota Tú no tienes argumentos Yoica te va a estrellar La cara contra del cemento Que yo soy el agua Te explico el conocimiento Que tú eres la tierra 75% de esto Él se sentía grande Pero le dio cola Y te digo Que vengo haciendo versos Y en esto estoy tranquilo Benny White Le dicen este mijo Porque le encanta Andar comiendo niños Vamos a ver cuál es mi personaje La verdad mi flow demasiado salvaje Tú quieres volar ojete Pero no puedes volar Solo eres un juguete Siempre, siempre Yo tengo toda pura bala fría Mejor sangre, la mejor dinastía Asesino es el mejor de los días Porque cada 28 No voy a decir eso Por respeto a todas las mujeres Y yo no soy el tipo de rapero Lo hago como a las mujeres 28 días No digas que es porque La respetarías Es que rimaste mucho con Nia Y al llegar a esa terminación Tú llamas no tenías Por eso es que lo hiciste Soy como policía Te dejo un agujero Como maldita alcancía Y dime Cuánto me debe la lotería Teniendo en cuenta Que le pegué al gordo Todo el día ¿Cómo suena? Mata Nevesis Pero yo no traigo ni drama Ama, ven a ver Cómo el RC lo derrama No soy una hiena Y no estoy en la sabana Hoy te quito tu sabá En las sabanas de mi cama En la sabana de su cama Por favor lo mato Le quedan 5 segundos Le acuchillo en el formato ¿Cómo es que este güey Es la bestia de Occidente? A mí me parece Campeón por accidente Tiempo Con esto entiende Se comprende Llego con la rima Soy un estricto excelente Yo soy Penny Guas ¿Entiendes? Porque todos flotan Pero tú desciendes Claro que desciende Pero esto ya se es respirar ¿Cómo voy a respirar? No necesito oxígeno Respiro con instrumental Hoy me cago en Johnny Beltrán Una pata en el culo Al infinito y más allá ¿En serio? Al infinito y más allá Pero yo mapeando Tengo habilidad Yo soy Woody Y tú te arrastras, idiota Si lo entiendes Hay una serpiente en mi boca Vaya, Woody Woody Dijiste que querías Mis tenis hace rato Estás soñando De verdad, novato Hoy te pongo en el piso Y con ellos te maltrato Cumpliste tu sueño Por fin estás en mis zapatos ¿Entendés? Ok Son mis estructuras De esas que tú no puedes No elevas la temperatura Yo cuando improviso Elevo temperatura Y hasta hago que se suban Rosalía a altura Oye, tú tienes tranquilo O más bien que yo soy El que siempre se desempeña Le gustan las plazas Ayer es una estrella Si sigues como vas Vas a regresar a ellas Oye, hijo de perra ¿Tú saben lo que van a hacer? Este güey no me puede Mostrar nivel Este güey es tan chino Ese güey Que en vez de gritar Escaler El güey grita Yeah Ya lo saben, nero Todos saben que vas a besar el suelo Griten más este ñero Ese chino se despierta diciendo Es hora del duelo Qué risa me da Todos saben que este es el quien se entrega Potencia así que te pega Naruto es Hokage Yo soy el estratega Todos saben dónde se van a parar Este güey me está buscando en la mampara Y claro, narcos Soy el dueño de la plaza Sigue rapeando así Vas a necesitar mi casa Porque sabes que no piensas que lo que digas cuando hablas Es una rima que en las batallas sí me cala Que me vas a decir que mi internacional fue mala La tuya lo fue más porque ni siquiera estabas Me muero sin mi reina Estás pendejo Mi Harley Quinn como esclava Así la tengo Pero es Pennywise este pendejo Porque nadie le agarra forma Y pues le apodaron eso Y Oh Oh Al hacer la competición Tu lírica en mala Te apuesto que nunca serás campeón Este es un juguete en esta ocasión Yo también soy un juguete Pero de colección Eres un juguete Pero de colección Yo soy un juguete Que lo hicieron a perfección En esto Lo mato con mis prosas Tú eres un gordo tiernito Más bien eres el oso rosa Bien Oh no Tú quieres tus chistecitos Por eso es que yo vengo a hacértelo Bien despacito Yo cuando hago rimas al momento Los hago ¿Qué te cuento? Tú te pusiste de acuerdo Porque él no dice ruido Él dice tiempo Así que no nos mientas Con ese experimento Si quieres yo te enseño Te doy un par de clases De cómo es que se hace Matar en el momento Un monumento Un desenlace Rayo láser en tu cuerpo Y se va y se muere el puto Pam pam Mira como lo disfruto Hoy parece que a los dealers Ejecuto ¿Entendiste? Porque la plaza está de luto El ambiente está caliente Y aún así yo sonrío Peleo contigo Porque sé que eres gran desafío La plaza llegó a los escenarios Sigue vivo Ya llegué a tu territorio A ver cuándo bajas al mío Oye broda Ven a ver como si quiero Soy el único cabrón que borra Imposible que ella pueda Contra mí Por supuesto que se lo pongo Gordo al estilo de Sanolax Oye broda Ven a ver como se broda Hora del duelo Puto ya saque Alex Odia A ver si En serio que tengo mi free Free ¿Cómo te hago sufrir? En serio que yo soy SMC Me dice Yu-Gi-Oh Me lo dices a mí A ver mi My Little Pony Es una ofensa para ti Soy un animal On the ground Me pede para acá En serio que yo soy El único que siempre tiene calidad Oye ma Así que no piensas Que tienes la virtud O gente Si siempre le metes Y claro que sí Yo soy la bestia de Occidente Así que les presento A la Tigresa del Oriente No Tienes toda la capacidad Lo que me dice Este te viste Te juro que voy a dejarte muy triste De mis tatuajes Que es lo que dijiste Esta masculera a tu cara Pero tú no le elegiste Por favor vato El día de hoy Lo hago parecer un novato No le digan así ¿Por qué le mienten tanto? Si sabemos que ni su puta madre Lo ve guapo El día de hoy voy a enseñar ¿Entiendes cómo suena Johnny? En esta mierda ¿Qué esperabas cabrón? Otro va Bonnie San Johnny Beltrán Esa mierda no me sirve Lo único que tú tienes de santo Es que eres virgen A mí no me impresiona Desde Puerto Rico Te rompo en la corona A mí no me abastece Ya le gané dos veces Y la tercera es en FMS Así que yo te llevo a viajar Así que estate quieto Que yo te mato en el fundamento Dice que Cerco Te consigue los eventos Yo te llevo a Gold Level ¿Dónde está mi porciento? Última Porque si no Tú no ibas Encima de la pista No hay alternativa No es un misterio Solo es Stigma El único Goldito Que hace rap serio ¡Tiempo! Esta línea yo la voy a contestar Lo siento Pero este rapero Yo lo voy a maltratar Que yo doy gracia Siempre al rapear Claro que doy gracias Por participar Johnny Beltrán Te juro que está en el canton Miras mapeando Le gano a este maricón Hablas de impuestos ¿Ok? ¿Quieres la revancha? Pues te la doy En línea 16 Pero yo me quedo El regalo chingón El juguete Y tú te quedas Este dildo ¿Ese dildo? Ay man ¿Ya ven como les gusta Apoyar la mediocridad? A ver Demuéstrame mi dildo No carnal Esa mierda Está más chica Que el que tienes De verdad ¿Esta chica? No mames Esa ni quien te la crea Al menos Es la mía chica Pero se ve La del chino Se pixelea Ya sabemos Puedo equilibrar la batalla Entré bien verga Al vida Entré como el soldado Ryan Soy como el planeta Tierra dentro de esta malla Tú eres San Andrés Y yo aprovecho Cualquier falla Cualquier falla Porque soy San Andrés Entrase bien verga Por terrorismo Este mediocre Se cree Saddam Hussein Por lo que nombre Pero este tipo de puta No es hombre Tú no eres un terrorista Por embriagarte Con un Torres Con un Torres Ay pobre de este man En serio que yo lo pongo Hay cosas que nunca cambian Como que este se la meto a la garganta En serio Hay cosas que nunca cambian Eras de MS4 Hoy es un MC de cuarta No puedes hacer nada Y desbarata El talento que yo te aviento Y que te empatas Todos te madreamos Y por eso le dan plata Entonces no es el Jack Debes de ser el Jackass Yo soy un badass Todo un malo Me paso de verga o no Si es de rapero No tiene estilo Tampoco tiene el flow Sabes como me llaman La tortuga de los versos Una vez vomité Y se creó el universo Dime que vas a contar Si tengo demasiado estilo Mira que este rapero Yo lo mando sobre la maldita instrumental No tienes flow Guacha Tu doble tempo es una mierda Eres de Arce o Cacha Este cabrón La lírica nunca la despacha Ya pasó la jornada pasada Y no me ha dicho nada Porque solamente está pensando En el nivel de Cacha Porque hablas de Cacha Si de frente te toca contra Arce Deja de culpar Para los DJs Sin llorar Yolanda Que aquí no ha pasado Nancy ¿Entiendes como suena? Vengo directo a cortarte la vena Este cabrón lo mato de momento Bienvenido a mi duplato Y clase de doble tempo Tú dices que tú me vas a ganar El instrumental Él dice que el vomito los planetas Pero ¿Quién es el peor? El que vomita O que te pone a vomitar Dime tú Dime tú Mi hermano Eso no fue una maravilla Él dice que anda En competencias sencillas Nada más Porque cree que nos humilla Porque dice Banda gané el torneo De la cola de las tortillas Yo no me pongo celoso El estigma es compartido Es un gordito cariñoso Y lo comparto contigo Para ver si este chino Puede abrir los ojos Puedo abrir los ojos Nunca está tan perdido Creo que si estás conmigo Batallas quedas jodido Creo que no está entretenido Batallas quedas perdido Querías aventar doble tempo Si llegó el evento Tú ya estás perdido Quieres todo 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 el potencial De todo el evento Pensabas Que yo no era tan cojento Y retabas a RC No puede ser cierto Aquí está un verdadero reto Para el doble tempo El fraule debilito Saben que lo decapito Saben que no puede Contra de mi hobby Porque voy a retratarlo Seguramente me retiro De la batalla invicto Ay, como ven Dice que esto no es escrito Si llevan cinco jornadas Con tu juguete favorito No chilles Por favor este te ataca Yo que lo destaca Seguro la placa Este güey viene Siempre por la plata ¿No lo entendiste? Yo soy un sudaca Universo siempre Suda la casaca Esta es la máscara tuya Siempre vienes por la plata Con la grima que sale de verdad Este güey no entiende Mira que su mente Siempre le pone igual Esto es eco Tarado Me ha patrocinado Dice mi discípulo El más indisciplinado Esto yo te lo dije Oye Un respeto a Lancer Que vino hasta México Igual ustedes Hicieron su casa Igual que la mía Y que Lancer Lirical Fue a los gallos Y le representó A Venezuela Y los representó También ustedes En ese día Por eso La forma de tirar De él No es la mía Le tiras a Lancer Cuando no está Y eso que es tu amigo Eso se llama hipocresía Esperen, esperen Esperen, esperen Johnny Beltrán Rapeando Es un maldito Dios Lancer Eres una puta mierda asquerosa Ya se lo dije Por mensaje de voz ¡Felicidades! Gracias por ver el video.